5. En busca de la libertad. En un parque ubicado en un parque lejano, habitaban muchos animales, entre ellos se destacaba una conejita llamada Chieko Akei, de color blanco puro, a ella le gustaba correr y estar feliz, en su hogar vivía con sus padres. Pero un día todo cambió, llegaron constructores con excavadoras y camionetas, y empezaron a destruir todo, talando árboles, excavando tierra, debido a la petición de un famoso de construir una casa, y peor aún enjaularon los animales que habitaban en ese terreno. Allí estaba Chieko desesperado por el paradero de sus padres, intentando salir y viendo con lágrimas su hogar totalmente destruido. Los animales pensaron que iban a ir a un lugar mejor, pero no, fueron vendidos a la empresa llamada Correal Paris, para ser animales de prueba, una empresa de productos de belleza como champú, jabón, maquillaje, etc. Minutos después, con la llegada a la ciudad, los animales se dieron cuenta que la ciudad estaba contaminada de todo tipo de basura, hasta del aire, tanto así que toda la gente usaba tapabocas. Llegaron al laboratorio y todos los animales estaban muy asustados, por lo que pasaría, sacaron un conejo de la jaula y lo llevaron sin saber para dónde, hasta que escucharon un grito fuerte de sufrimiento, y de lloriqueo, duró esto varias horas hasta dejarlo en la jaula. Todos los animales tristes por ver al conejo malherido. Me pasó algo horrible pero horrible me pusieron agujas en uno de mis ojos, ahora estoy ciego me echaron un líquido que arde en la espalda hasta me cuesta respirar tengo la cara inflamada dijo el conejo sufriendo su dolor. Chieko desesperada empezó a hacer planes con los demás para escapar de ese infierno, duró horas hasta que llevaron a sus papas para la prueba. Mami, papi, mami, papi gritaba con M. Chieko con lágrimas mientras sus padres se quejaban de dolor por las pruebas. Después de tanto llorar y escuchar tanto grito de sus padres, Chieko empujó con sus fuerzas para poder salir. Por tanto, ruido los del laboratorio se dieron cuenta y sacaron a Chieko para ser animal de prueba, ella sintió un dolor horrible por el sufrimiento de sus papás. Hija no hay que temer le dijo su papá dolerá, pero hay que hacerlo por los humanos para que tengan un buen producto. Justo antes de le chuzaran el ojo sonó una bomba, era un atentado o un tipo de atraco, para liberar a los animales o si no serían demandados. Los del laboratorio se negaron, los ladrones insistieron destruyendo el lugar, hasta que, si liberaron todos los animales, los llevaron a otra camioneta que los llevaría a su libertad, al escapar de ahí llegaron los policías a seguirlos, arribaron a un puerto que llevarían a los animales a una isla para los animales. Justo ahí llegaron los policías a detenerlos hasta que se dieron cuenta es de la agencia del maltrato de animales, los dejaron ir a la isla que antes fueron al veterinario para sanar a los heridos que están los papás de Chieko. Llegaron a la isla, Chieko y los demás salieron corriendo hacia el páramo donde vivieron felices para siempre. Moraleja. El mundo natural no debería sufrir ni morir en el nombre del mundo artificial.